La alta inflación sigue afectando a los estadounidenses y el tema jugará un papel clave en las elecciones de noviembre. Por esa razón, el presidente Joe Biden anunció medidas para brindar alivio a los consumidores. Mientras el precio de la gasolina continúa bajando, la Casa Blanca busca eliminar tarifas bancarias, cargos ocultos y costos adicionales en facturas de banco, cable, boletos de avión y reservas de hotel, y hacer responsables a las empresas que cargan estos precios. Estas son tarifas basura, son injustas y golpean más fuerte a los estadounidenses marginados, especialmente a las personas de bajos ingresos y de color. Benefician a las grandes corporaciones, no a los consumidores, no a las familias trabajadoras. Y eso cambia ahora. El mes pasado, el presidente pidió al Consejo de Competencia de la Casa Blanca que examina a las empresas que utilizan algoritmos complicados para ocultar los cargos y que dejen claro que es ilegal cobrar a las personas si un cheque rebota o imponer multas por sobregiro. Muchas luchas están sucediendo ahora en este país con la comida, todo en general. Dicen que no estamos en inflación, pero económicamente nos está haciendo daño. Como quieran llamarlo, nos está haciendo daño a todos. Frente a recientes encuestas que muestran los votantes más preocupados por temas como los altos precios y el crimen, en lugar que argumentos como el aborto o el control de armas, Biden se está esforzando para abordar mayormente estos temas. Según Biden, el pueblo estadounidense está frustrado y sabe que el mundo está en crisis, que la guerra en Ucrania ha creado tensiones en Europa y en el resto del mundo y que esto genera un aumento del costo de la comida y del crudo. Por eso la intervención de la Casa Blanca es crucial, dijo ahora como nunca antes. Desde Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América.